Muy buenas a todos, soy Arloy y aquí os trae un nuevo capítulo de Warfester New Order y lo que... a ver, yo ya... vale, es mi primera serie con doble pantalla y hay que asumir riesgos y errores pero lo que voy a hacer antes de todo es tener el programa del gato como veo como se está grabando y la grabación del audio, es decir, en la otra pantalla mientras yo estoy jugando ¿Qué pasa? que yo no tengo en vista previa el programa del gato yo solo estoy viendo el tiempo en el cual se va grabando la pista de audio pero yo la capturadora no lo estoy viendo. ¿Qué ha pasado? que en el anterior episodio, que ha sido plenamente para poder vencer al monstruo ese que hemos visto anteriormente, es decir, en el otro episodio, pues así completamente casi todo el episodio y las cinemáticas de cómo rescatan los helicópteros y los meten en la base rebelde pero claro, ahora he determinado que voy a tener el programa Game Capture abierto de frente ¿Por qué? porque creía que lo había puesto a grabar y no lo he puesto a grabar, es decir, aunque la capturadora del gato aunque tú no lo pongas a grabar, puedes retroceder al final y contar a grabar y es lo que he hecho, pero lo que no sé por qué, no se ha grabado, es decir, no me lo ha metido dentro, es decir, que es lo más curioso, es decir, no lo sé, es lo más raro posible, es decir... ¿Qué hay? Así que bueno, vamos a seguir, así que lo voy a tener así de perfil Tengo algunas pistas interesantes Este pergamino describe cómo crear una especie de supercemento ¿Es lo que los nazis usan para construir esas monstruosidades de hormigón? Sí, todas, incluso este lugar Este es el único hormigón que usan, así levantan todas esas ciudades tan rápido Ahora que sabemos de dónde viene, necesitamos una muestra para poder estudiarla ¿Puedes mirar por aquí y ver si encuentras un trozo de cemento expuesto de muestra y un brote de moho? Debe ser lo bastante poroso para que puedas portarme una muestra Lo que necesites Le pongo de inmediato Y hay una cosa más Ah, es bastante confiado ¿El qué? ¡Claro! Eso está ¡Hala! ¡Ya estoy feliz! Venga, marchete a la final ¡Hala! ¡Gracias! Hay una zona robo. Necesito una sierra circular para aportar una muestra. Habrá herramientas cerca. ¡Joder! O sea, se elimina el audio. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, ¿dónde vamos? Vale, ¿dónde vamos? Sí, pero... Tiene que ser por aquí. ¡Adiós! Tiene que ser algún... Gracias por ver el video. 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 ¿Dónde está la salida ahora? Gracias. ¿Cómo tira de la cadena? ¿Has perdido tus juguetes? ¿Qué? 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 Gracias. No me cienpo para analizar esto. Creo que voy a descubrir algo. ¿Chicle? Está bueno. ¿Cereza? No. No, gracias. Ibercemento. El material de construcción esencial del RAID. Está basado en la tecnología DAD Issue. Es casi perfecto, pero se deteriora con el tiempo por el MOH. Alguien está alterando la mezcla. Alguien que conoce sus secretos. Lo he analizado y he encontrado trazas de esta piedra caliza que solo se halla en el norte de Croacia. ¿Y veis esto? Este nombre, Seth Roth, aparece tres veces en los documentos de los DAD Issue. Los registros oficiales dicen que lo detuvieron en 1941 en Lodz y lo enviaron a un campamento de trabajos forzados en Belica, al norte de Croacia. Y esto es precisamente lo más interesante. En ese campamento se saca caliza de una cantera para fabricar el Ibercemento. Creo que ese es el lugar donde encontraremos a Seth. Un miembro vivo de los DAD Issue. El problema es que hay muchas incógnitas. Es un hombre mayor. Es posible que esté muerto ya. No podemos asaltar un lugar de esa magnitud y esperar encontrarlo antes de que llegue todo el ejército de nación. ¿Cuál es el plan? Es necesario que alguien entre y lo encuentre, infiltrándose ellos. ¿Voluntarios? ¿Listo para esto, Blascovech? ¿Qué estúpido? ¿Qué árbol te fui? Nadie está preparado para algo como esto. No podemos asaltando. ¡Listo para esto! ¡Listo para esto! ¡Listo para esto! ¡Listo para esto! Voy a dar lo tuyo Bueno, lo vamos a dejar aquí, así que nada más un saludo y hasta luego